Vamos a ver lo que es la energía reticular. Tú eres muy joven, pero hace muchos años había uno que decía que venía del planeta Raticulín. Que decía que los extraterrestres le habían puesto sí en los zapatos y él viajaba por el espacio y se lo llevaba en una túnica moral. Tenía muchos nombres, porque depende del extraterrestre que lo cogía. Estaba Micae, estaba Ander Xera, que era el que se lo llevaba por el espacio y se ponía... Era Carlos Jesús, el hombre se llamaba Carlos Jesús. Y entonces se ponía, espérate, entonces merece la pena. Se ponía. Ahora vienen los extraterrestres. Me va... no. Cuando hablaba Norma, hablaba Norma. Él era, pues era Andalúa, hablaba. Por los extraterrestres venían y yo no aguanto. Ahora va a venir Micae. Y hacía así. Mantrao Micae. Vamos a venir con las naves y nos vamos a llevar a la humanidad. Pero no a lo que se porten mal. ¡Chu, chu! Y hacía ¡Chu, chu! Y había otro, que no me acuerdo cómo se llamaba, que hacía... ¿Cuándo le entraba el extraterrestre? ¿Tú lo has visto tú? Que tiene el pelo negro y rizado. Y hacía... Y ya, pues... Le entraba el extraterrestre y hablaba. Era muy curioso. Es que, a ver, están adelantados algunos, otros no. Entonces, nosotros no vemos las dos partes. El otro día había un documental sobre la teoría de atracionistas. Claro. Claro, hay 100 parques de atracionistas o creacionistas. Es de los dinosaurios, la de las personas, el arca de Noé. Todas esas cosas. Pero, a ver... Pero ellos van muy adelantados porque sí hay... Sí saben lo que conviene. O sea, lo que... La ciencia y eso. Por eso no lo miramos tanto. Vemos las cuatro tonterías que hacen. Son muy... Se llevan lo mejor, hacen lo mejor. Pero también tienen sus cositas. Tienen sus cositas. Las armas de fuego.